El Diablo agoniza en la recta final del clausura 2019. Perdió por primera vez de la mano de Ricardo Lavolpe ante el Pachuca en el Estadio Hidalgo, 3-2 final. Los de Hidalgo llegaron a 20 unidades para meterse de lleno en la pelea por un boleto a la fiesta grande, mientras que el Toluca se estancó con 14 unidades, lejos de zona de clasificación. El Toluca flaqueó en zona defensiva muy temprano. Omar Tobio cometió una infracción dentro del área sobre Franco Jara. Pena máxima a favor del Pachuca por un empujón del Zaguer argentino. Jara ejecutó con tranquilidad para abrir el marcador en el Estadio Hidalgo. De inmediato el Diablo metió a Racona en busca de la respuesta, pero cuando mejor jugaba, Pablo López extendió el marcador a su favor con la complacencia de Talavera. Alfredo fue doblado por un disparo potente, pero no colocado del joven volante mexicano. Sin embargo, el 2-0 no liquidó al equipo Escarlata, que cortó distancia gracias a un cabezazo de Tobio en un tiro de esquina. Después del descanso, el Toluca fue víctima de una falla en zona defensiva. Tobio no pudo controlar un pase de Alfredo, el balón fue robado por Edwin Cardona, para que finalmente definiera pegado al poste derecho del guardameta rojo. El resto del segundo tiempo fue de ida y vuelta, Jara perdonó el cuarto de frente al arquero. Pablo Barrientos puso el segundo del visitante desde los once pasos, pero luego el Toluca falló en par de ocasiones en los pies de Enrique Triverio. Tampoco aprovechó que jugó 15 minutos con un hombre más por la expulsión de Oscar Murillo. El Toluca perdió 3-2 en Pachuca y está al borde la de la eliminación.